Hey, ¿qué pasa? Aquí Borja desde Arenas de Cabrales, norte de España, Asturias. Tierra de picos de Europa y del queso. Esto es un vídeo para líneas bravas en la cuarentena edición. Dice... Yo veo como coño puedo entrar otra vez. A veces no me sorprendo de lo que él se me puede hacer. Yo digo a veces no creo, a veces lo creo. Parafraseo estando vivido, fraseo estando cuerdo. Lento pero entro, travel track. Yo voy al norte y tu actitud se fue con Jesús hacia la cruz. Yo veo como la vulgaridad atacar comido tanto que ya no tienes actitud ni bonidad. ¿Por qué? Ya no tienes ni humildad. Y la falsa modestia es la prepotencia que tú vas a demostrar. A veces la incoherencia me hace matear. Pero yo mismo resurjo de mis cenizas por lo que pueda estar. Yo lo digo, escribiré y recitaré estando. Vivido si yo contigo mi propia realidad. Es porque soy onírico en cada sueño que tengo. O es otro empeño a diario u otro diseño para vencer. Mi miedo interno, mi miedo interno. Reflejo en el espejo mirándome y digo... ¿Qué pasa viejo? Hey, hemos llegado hasta aquí. Estoy flipando como Donnie Darko cuando se enfrenta otra vez al conejo. Sabiendo cómo va o puede vencer. A veces unirica mi rima, a veces silba sin fe. A veces sale otra vez, no me cabe quién. Me suelte recitales para enfrentar a la gente otra vez. Yo digo, ¿cómo coño puedo hacerlo? La TV, a veces no me comprendo. Tengo el flow y la validez. No también, no me cabe quién. Me sepa meter dentro suyo porque no fui capullo. No ni cuándo fui fiel. Bien, yo estoy en esto. Gracias a esto. Saludo.